Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Games Random Y nos encontramos aquí en este servidor que ya todos lo han de conocer Y bueno, vamos a tomar una fotito por lo mientras Y este aldeano que me esta viendo, no tengo ni idea que sea Y como verán, tengo una skin personalizada, la hice yo mismo, con mis propias manos Bueno, con mi propio mouse Y bueno, vamos a hacernos el parkour mientras empieza esto Porque le faltan 30 segundos todavía Así que, bueno, solo verán unos juegos del hambre, tal vez dos No sé si vean dos en el canal Pero ahorita solo verán uno y vamos a hacer lo mejor posible Hacer lo mejor que se pueda Mejor dicho Y vean, por lo mientras, admiren mi skin Hay una fotito con el aldeano Así Ollonito, volteo Ahí estás Muy buena, muy buena Dos segundos, un segundo Y vamos allá a ver que mapa nos jugó Y a ver si... Ah, este mapa me gusta un poquito Es, es, es algo grande Pero está muy bueno, la verdad Bueno, a mí me encanta Me encanta siempre que juego aquí He jugado como unas tres partidas aquí Y no llevo jugando tanto tiempo en este servidor Así que esta será la primera partida que juegue Y espero que me vaya bien Bueno, la primera partida que juegue y grave 49, 3 segundos 2, 2, 1, vamos No, no, qué porquería Vámonos, vámonos, vámonos Allá atrás vi un cobrecito Con mis propios ojitos Vámonos para acá, para acá, para acá Uf, me aturdieron Muy bien, muy bien O menos, por lo mientras Estoy aturdido de todos modos Uf, unos, no sé para... Ah, ahí está Ya por lo menos veo un poquito Cofre Eso, eso, eso Palo Muy buena, muy buena Muy buena Para dónde vamos No tengo ni idea No me lo conozco el mapa Les digo ya que lo he jugado Unas tres veces más o menos Es que son un montón de mapas Y bueno, yo estaba buscando otro servidor Para grabar Pero Ese es el servidor Bueno, para grabar juegos del hambre Y ese es el servidor más Bueno, con más mapas Con más variedad Y con mejor juegos del hambre Eh, al menos a mi parecido Así que Pues a ver qué pasa Creo que era mejor No equiparme todas estas cosas Porque Porque, porque Vale, vale No siguen, no siguen Tienen nada más la mano Tiene una espada O es un palo No tengo ni idea A ver Que aquí encuentre una espada Que aquí encuentre una espada Por favor Uf, uf, uf Vámonos, vámonos, vámonos La, 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 la Comemos el pescadito Y nos metemos A ver a esta cosa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh Creo ver un jugador allí Pero no estoy muy seguro Y no lo voy a perseguir Porque no tengo con qué matarlo Uf, uf, uf Arriba Ah, vale, vale, vale Y hay un cofrecito Listo Uf, uf A ver ese Palo Palos, amigos Palos vecinos Ni maíz palomera Irrompible 13 Ajá, ajá Vamos consiguiendo más cositas Quitamos todo esto Y ya tengo por lo menos Una pica Para golpear Voy a ver si alcanzo a llegar Muy buena Ahí vamos a ver A ese jugador Vamos a ver ese jugador Vale Hacemos team Jugador Jugador No, no, no te vayas Fufufu Vamos a ver si podemos hacer team Y Como es esto Tienes flechas Muchas gracias compañero Ten, te doy esta Uf, que se va Compañero Te doy una pica irrompible Veo A Uno Vale Este es el momento En que empiezan a caer los cofres Pero Vamos contra este Que está acá Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No soy muy bueno con el arco Así que Vente, 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 vente ¿A dónde vas con tu palita? ¿A dónde crees que vas con tu palita? Uf Ven Ven compañero No No Me quedó a mi Uf, uf, uf Vamos Vamos a perseguirlo Me quedan tres flechas Así que Uy, quedó una aquí Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos contra este Compañero Compañero Uf, uf Que yo estoy medio tocado Y si me da tantito Y si me da tantito Me mata Ah, este es mi compañero Creo que me quiere dar un pantalón Oh, muchas gracias Vamos Este tiene protección Creo que este va a ser mejor que el que tengo Así que Uf No tiene nada Mira, el casco nos viene bien Uy, vamos a cargar el caballito Vamos a cargar el caballito Ven caballito Uf Buena, buena, buena Bien, bien, bien También ya tiene caballo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No tengo ni idea A ver, este cofre que tiene Oh, uf, 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 uf Vamos a darle, vamos a darle Vale, perdón por ese cochecito Pero Seguimos aquí Uf, y lo doce Este creo que nos convendría Ahí está Tiene flechitas Vamos Y manzana dorada Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Jabadero, jabadero Compañero ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uf Que me matan Uf, 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 que me matan Comemos, comemos, comemos Uf, uf, uf toma fue atorrito fue atorcido muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me la estoy jugando mucho me la estoy jugando mucho donde estás vale 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 ahí están los dos jugadores creo que va a ser mejor no atacarles porque están peleando están peleando están peleando vamos dale muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena vamos a ver qué nos atacan no por aquí esto por aquí y vamos tenía mira mira si tenía yermo esto nos ponemos en la mano esto en vez de esto y agarramos todo a ver qué nos sirve este tiene cinco de ataque nos viene mejor que esto este tres de daño este que tiene caídazo de dos a ver qué más tiene algo que me sirva no ya 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 wow que tiene ese perdón no 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 tengo cosas para ti jabadero jabadero dónde estás uy filo tres jabadero 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 dónde estás vale es el día de que aparecen monstruos así que no bueno aquí una buena foto qué es esto jabadero jabadero lo tengo que encontrar a mi amigo muy buen amigo jabadero jabadero es que no sé si lo mataron ya o no vale pero por lo mientras veo a alguien ahí veo a alguien ahí Vale, creo que esto serviría Mucho más Porque tiene filo 3 Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Uf, 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 uf Ahí se quedó Diego, Diego, Diego Diego Diego, Diego, Diego Ven, ven, ven para acá Toma Toma Ven, ven, ven para acá Uf, uf, Diego, Diego Así que va a dar la vuelta ahí Aquí lo encuentro, aquí lo encuentro Toma Adiós, Diego Muy buena, muy buena Jabadero Sigo sin encontrar a mi compañero Lo voy de aquí porque no sé ni qué es eso Vale, tiro esta hacha Y me monta su caballo de jabadero Porque ni lo encuentro Ni su caballo Creo que tampoco lo encuentra allá Su caballo está así como perdido Diciendo, ¿dónde está jabadero? Jabadero Jabadero Te voy a dar unos jabadazos Uf, 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 uf Que no se me carga bien el mapa ahí No sé por qué Vamos a darle No veo a nadie A ver si nos quedamos un poquito parados Ahí hay una tumba Ah, sí, sí, sí Una tumba Están apareciendo mis enemigos ya Mira cuántos cofres ya aparecieron Caballero Sigo sin encontrar a mi compañero Y es que me fastidia Sigo buscando cosas Por si encuentro un arma mejor Que esta que la que tengo ahorita Lol No sé si FPS me va ¿Qué? Me fastidia porque Siento que me va muy lagueado No sé por qué Bueno, si vieron otro cortecito por ahí Es que mi programa me dejó de grabar Y no sé desde qué tiempo me dejó de grabar Y bueno Creo que esta va a ser la partidaza, eh No sé yo muy bien Pero creo que sí Porque ya faltan seis jugadores Y sigo sin encontrar a mi amigo jabadero Jabadero ¿Dónde estás? Pequeñito, pequeñito Lol, lol, que se me ahoga Lol, que se me ahoga Lol, que se me ahoga Sal caballito Vámonos Vámonos para allá No encuentro a nadie Y A ver, a ver, a ver ¿Dónde podrían estar? Todos al Al centro A ver si hace caso alguno Y se viene al centro Y se viene al centro A ver, sigue vivo No, no, no Ya no sigue vivo Jabadero Y ya somos nada más Cinco personas Las que estamos ¿A quién mataron? Ah Ah, es que no dice Cuando matan a alguien Así que Bueno, solo somos cinco ya Y voy a tratar de buscar a alguien Y si lo encuentro Pues Nada A ver, ¿cuánto tiempo falta para ella? Te dio falta algo de tiempo, eh Para que empiece la deathmatch Vale No sé si alguien me está siguiendo o no Pero Ahorita Que lo encuentre Amigo jabadero ¿Dónde estabas? No, pe Veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien Lol Lol Vamos a subir Vamos a subir Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no Dale, dale, dale Duro, caballo Muere Me mató Y creo que también lo maté No No Vale Bueno, pues aquí Hasta aquí el video de hoy Que espero que les haya gustado Denle like si les gustó Y si no, pues también Y nos vemos En el siguiente video Y bueno Les quería decir que Bueno, vamos a hacer una serie Yo y un amigo Para ver si Bueno Qué tal nos va Y todo eso Y bueno Los invito a que la vean Va a estar disponible Hasta el otro lunes Y Pues nada más Bueno Esto es todo Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Y Adiós Bueno, vamos a ver si les gustó Gracias.